¡Suscríbete al canal! Es más vuelo también, alojamiento y vuelo pone Mira tú también pues, porque tú eres la que tienes que tener disponibles los días, yo no ¡Ay! Mira este enemigo, un lobo gigante, ¿lo has visto? ¡Hala! ¡No tenemos que pelear entre nosotros! ¡No atiende a razones, Atreus! ¡No nos dejas, Opción! ¡Ah, vale! Como tontito, ¿no? No nos dicen todo ¡Ha caído! ¡Se levanta! ¡Cuidado! Le dicen todo, eh Un lento roto ¡No tengas piedad! ¡Ey! ¡No! 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 Llega la cadena, es como el batten. Es fácil este lobo. Te bloqueé un poco, ¿no? Estoy bloqueado. Mierda. Joder, no. Hola. La cadena, congénala. Su madre. Traño los Quick Time Events. Brózcione, patrón. Malia tecnología позволяет hacer una fiesta más genética. Aterrón. Toda la cadena. No, no, no. Toda la cadena, ¡quíroz! Estamos a bajar, ¿no? Toda la cadena, ¡quízone! ¡Hatón! Madre loco, le hemos arcado. Pero está fácil, ¿eh? Se acabó. Ojalá no hubiera acabado así. Es culpa mía que escapara. Que haya muerto. A veces no hay otra opción. Lo sé. No hay otra opción.